Y bueno, mandale, no tengo el número No tengo crédito, tampoco tengo, alguien que le mande Claro, la única pelotuda que siempre tiene crédito Bueno, entonces cuando te da crédito le digo Me parece que te desubicaste y todo, como si vos Pero no, vayan y níganselo Sí, vayan y níganselo No Pupi, anda